Hay una feria a la que te quiero llevar En un pueblo escondido al norte de Portugal Donde tienen una noria que te sube si no deja de girar Te vas a marejar Hay una casa a la que te quiero llevar El dueño fue el camello en la última boda real A maya de orte te sirve canapés Lo vas a disfrutar O te vas a atragantar Hay un restaurante muy cerquita de Conil Donde ponen Madrid y Barça solamente para ti Estoy deseando que vayamos A bañarnos en el mar Y que te puedas ahogar Corta la pulsera del próximo festival Son las fiestas de mi pueblo que está en el Ampurda Estoy deseando que te hable todo el mundo en catalán Y no sepas qué pensar Lo vas a pasar mal Lo vas a lamentar Ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.